Desde la legislatura, el presidente de la Cámara, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien habló con nuestro diario, manifestó que si es solo una decisión lisa y llana, tal como se plantea, la provincia podría adherirse antes de fin de año. En el caso de que el proyecto de ley o los proyectos, porque son varios los que están en la legislatura, planteen algún tipo de necesidad de recursos u otro tipo de complejidad, ahí sí van a tener que analizar más la situación de acuerdo a plasmado el vicegobernador. Muy bien, bueno, para continuar y vamos a darle un poquito más de profundidad a este tema, estamos en comunicación telefónica con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Erika Brunotto, le damos la bienvenida, ¿cómo está? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, ya en algún momento le habíamos consultado por este tema y lo retomamos porque nos parece importante y porque, bueno, hemos visto que no ha habido, por lo menos acá en nuestra provincia, avances con respecto a esto. Queríamos saber si ustedes qué información tienen sobre este tema y cómo se va a aplicar. Puntualmente hay cuestiones que tienen que ver con la ley nacional, que es la ley BRISA, que si bien se sancionó hace un tiempo cuando tuvimos nosotros la entrevista, fue reglamentada recién, hace 10 días aproximadamente. Entonces también había que esperar esa reglamentación para ver cómo era que se iba a implementar en todo el país. Una vez que se tienen estos trámites, acá en la legislatura, en principio había cinco proyectos, de los cuales dos prevén la adhesión lisa y llana, y otros son proyectos que tienen la cobertura provincial con un sistema propio. La ley nacional lo que prevé es que pueda aplicarse a todo el país a través de lo que es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Nacional, y se tramitaría con fondos y a través de ANSES. Entonces, esta posibilidad, si la provincia adhiere a la ley nacional, nosotros estaríamos inmediatamente con la posibilidad de empezar a gestionar, en todos los casos de femicidios de la provincia de Tucumán, quienes son estas víctimas colaterales, y sus familias, por supuesto. ¿Ustedes creen que debería ocurrir? ¿Cuál es la opción, por ahí, la mejor, en este caso, para tomar? La ley nacional prevé las dos opciones, digamos, la cobertura. En caso de que haya cobertura nacional y provincial, poder optar. Lo más sencillo en este momento sería una decisión licenciana por la implementación inmediata, porque ya están los carriles, todos aplicados perfectamente en Nación, incluso el órgano de Contralor, que suma, además de la Secretaría Nacional de Niñas, Adolescencia y Familia, ANSES, el Instituto Nacional de las Mujeres, como Contralor, de que esta reparación llegue a todas las víctimas colaterales. Ustedes tenían un registro, ¿no?, de cuántas son estas víctimas, que serían, en este caso, las beneficiarias de la ayuda económica. Sí, nosotros tenemos el registro único de femicidios de la provincia de Tucumán, que está en la esfera de la Secretaría de Derechos Humanos. En el 2016 hay seis femicidios, y entre cuatro y cinco niños, yo les voy a explicar por qué digo entre el 2017, hay diez femicidios, del cual el 50% eran madres, y tenemos nueve niños menores de edad que quedaron como víctimas colaterales. Y en lo que va del 2018 tenemos 15 femicidios en la provincia y aproximadamente entre ocho y nueve niños. ¿Por qué les digo aproximadamente? Porque todavía faltan que vuelvan algunos oficios de los últimos casos respecto de los menores de edad que hay, y teniendo en cuenta que las fiscalías en todo el trámite que todavía se están llevando a cargo de las causas, no contestaron. Pero es las sumas aproximadas. Contando para años anteriores, estamos entre 30 a 35 niños, si tenemos en cuenta otros requisitos, que pueden ser objeto de esta reparación. Es importante que hablemos acá del carácter que le da la ley nacional de reparación y no de ayuda económica. Porque ahí el Estado está asumiendo la responsabilidad que le comprece y la necesidad de reparar por estas víctimas. Y eso es un tema muy importante en cuanto a la naturaleza jurídica de este dinero que se le va a entregar a estos niños, porque no es una ayuda económica, no es un subsidio. Es una reparación del Estado. Bien. Erika, ¿qué condiciones tiene que tener un caso de feminicidio para ingresar a este registro que tiene la provincia, que en principio sería el que se tomaría, ¿no?, para poder aplicar esta ley en el caso de que se adhiera a la provincia? Nosotros tomamos dos bases. Primero las que son de los medios de comunicación, como un primer toma de registro, pero después mandamos inmediatamente una presentación por cada una de las fiscalías intervinientes para que nos informen las víctimas, el victimario y todos los que son los datos paralelos que tienen que ver entre eso con víctimas colaterales, grado de educación, quién fue el imputado en la causa. Acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es la ley nacional prevé que podrán ser objetivos de reparación desde el momento del procesamiento del imputado. Tiene que haber un procesamiento en la causa para que estos niños puedan ingresar ya a ser, digamos, beneficiarios de esta reparación. Por otro lado, también en la Secretaría cuentan con un equipo de abogados, ¿no?, para casos de violencia de género que asisten gratuitamente a las víctimas que se acercan? Sí, es el Cuerpo de Abogados para Mujeres Víctimas de Violencia, que funciona desde el 8 de marzo acá en la provincia, en Chacabuco 476. Es el primer órgano, digamos, del Estado que brinda patrocinio jurídico, civil y penal gratuito para todas las mujeres víctimas de violencia. No necesariamente tienen que ser mujeres que tienen certificado de pobreza, que se dan muchos otros servicios jurídicos. La ley establece que toda mujer que sea víctima de violencia, cualquiera sea su situación económica, puede llegarse al Cuerpo de Abogados y donde será atendida por el... Es un equipo interindisciplinario que tiene abogados, psicólogos y asistentes sociales. ¿Chacabuco, puede repetir? Chacabuco 476, de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30, es la atención de los abogados, pero tiene una guardia permanente. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, secretaria. Un placer. A ustedes.